Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx Aunque con otro tenga noches de placer y yo no sé mentir. Tus ojos, color de miel, extrañó al amanecer y hoy lo acepto. No debí dejarte ir. Hoy pago bien caro mi error. Quisiera pedirte perdón. Pero me falta valor, me gané el orgullo de este corazón. Hoy pago bien caro mi error. Tú tenías la razón. Pero me falta valor, me gané el orgullo de este corazón. Que no haré por pedirte perdón. Amor tan terco como este nuevito. Tú eres un caso cerrado, cambia el veredicto. Ya te llego. Amor tan terco. Voy a platicar con una mujer a la que admiro tanto. Que me alegra el corazón desde que la conocí. Treinta años de carrera. Empezó allá en su natal, Cuba. Y llegó aquí para ganarse el corazón de todos. Mi querida Raquel Vigorra. Mi Yaren Arceo, yo te admiro más. Qué gusto. Hacía mucho que no venía a tu programa. Porque no querías. Esta es tu casa siempre. Yo es que era recomendada de Pupi. Y Pupi se fue a Miami y ya no me volvió a recomendar. Por eso no había yo venido aquí. Pero aquí estoy con Yaren Arceo. Ay, mi Raquel. Es un gusto. Porque la primera vez que te vi en persona fue con Pupi. Ay, es que Pupi es un amigo adorado. Es un amigo, bueno, el público, tu público además lo conoce y lo quiere. Porque has sido tu colaborador y amigo por muchos años. Pupi es un amigo entrañable. Pupi, recuerdo yo de mi segundo divorcio. Ah, caray. Recuerdo que yo cantaba en un lugar todas las semanas y él me maquillaba y me peinaba. Y en esa época yo me estaba divorciando. Entonces llegaba a su casa deshecha a platicarle mis males. Y mientras él me hacía el crepe y el crepe, no, yo salía de ahí empoderada. Ya se me había olvidado. Cuando me veía cómo me dejaba, se me olvidaba el mal de amores. La reina. Totalmente. Que además ahora sí ya con cetro y todo, cetro y corona porque eres la reina de los mariachis. Me acaban de coronar, Jane, del sábado en el ferrocarrilero. Yo nunca me había atrevido a cantar con mariachi. Nunca me pasó por mi mente porque para mí el mariachi era como algo inalcanzable, algo intocable, algo a donde... Como que había que nacer aquí para poderlo cantar, ¿me entiendes? Y cuando me nombran la reina, me dice Chucho Raquel, quiero que cantes, cántate dos, tres temas con mariachi. Y como estamos haciendo un álbum que vamos a sacar primero Dios a finales de febrero, regresé a cantar, estoy componiendo otra vez. Pusimos un estudio en la casa. Entonces tengo tiempo de escribir, de trabajar, de hacer lo que me dé la gana, como decimos en Cuba. Qué sabroso. Que llegas a una edad también, digo, este año voy a cumplir 50, voy a cumplir 50, qué emoción. Estás maravillosa. Ay, gracias, son las sentadillas. Las que... Y las quesadillas, las sentadillas y las quesadillas. 50 años, Jane, entonces ahora me doy permiso, pues como de cumplir todos esos sueños pendientes. Claro, claro. De decir, a ver, no tengo apuro para morirme, ¿eh? Pienso que voy a vivir 200 años. Y los planes van para tan... Van para... La agenda llena. Y entonces le digo a mi marido, mira, quiero hacer lo que yo quiera hacer ahorita. Ya he trabajado mucho, sigo trabajando, con esa misma ilusión de cuando llegué a México hace 30 años. La misma, ¿verdad? La misma. Así te vi en la casa de los famosos. Te vi dándolo todo. Y sé que no era un tema fácil y vamos a llegar a eso. No, muy difícil la casa de los famosos, Jane. Pero como si estuvieras empezando y ya tocando 30 años de carrera, eso, híjole, eso cuesta. Es duro, pero fíjate que te das cuenta que aquí tú has tenido, una bendición muy grande que has tenido tu público, has logrado tener tu público durante tantos años en la misma señal. Pero no todas tenemos esa suerte que tú tienes y normalmente brincamos de un lado a otro. Porque los programas cada vez duran menos, además. Y a veces no tiene que ver ni con tu calidad ni con lo que tú le pongas. Te cambian al productor, venden la empresa, te cambian al jefe, te cambian. Tú ya sabes, el cambia, cambia que luego hay. Y si a los 13 programas no has dado el rating que ellos esperan, adiós. O a veces dando el rating hay intereses de otro lado y te mandan a quitar y te vas a llorar a tu casa. Es así ese negocio. Sí, y hay que entenderlo. Y hay que entenderlo que la silla, pues no es de uno, uno está prestado, ¿sí o no? Así es. Entonces, yo he ido de acá para allá, como José José, ¿no? Y bueno, ahora dije, me voy a dar esa oportunidad de mi primer sueño, que fue el de ser cantante, retomarlo. Antes de entrar a la Casa de los Famosos, estrené un tema que se llama Un Amor Así, que se lo escribí a mi esposo. Qué bonito. Y ahora que salí, que se me da esta oportunidad de ser la reina del mariachi, le dije a mi productor, oye, vamos a hacer un tema con arreglo de mariachi y aprovechamos todo este boom. Y ahí me ves casi haciéndome pipí y popó antes de salir a cantar. Y mi hija así de mamá, ¿no estás nerviosa? Y le digo, ay, mi hijita, si te platicaba. Si yo te contara lo que me está pasando. No, 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 le digo, no sabes cómo me huele todo el cuerpo de lo que estoy sudando, de nervios. Es horrible porque sales, pero aparte, antes de salir, ensayo con los mariachis el tono y tal, canté Amor Eterno. Uy, qué canción. Sí, me eché a llorar y me quebré, no aguanté nada. Y antes de salir, que voy checando con el mariachi, no, la letra se me cuatrapiaba. Le decía yo al del guitarrón, ay, mi rey, me haces una ceñita aquí donde vaya a entrar yo, ¿verdad? Sí, obviamente que a la mera hora ni me acordé cuál era el del guitarrón. Me pusieron doble mariachi y ya no supe dónde me quedó el chaparrito que me iba a decir, ahí vas, mi reina, ¿no? Pero son estos nervios tan bonitos. Claro, lo disfrutaste. Que no te lo da otra cosa más que este... La adrenalina. Este negocio de subirte y de dar el 100 y de dejarte llevar y entregarte al público. Y cuando ves a la gente y ves que vas gustando, pues te vas encolocinando y ya no te quieres bajar. ¿Qué es eso? Es padre, es padre. Bueno, pero a ver, tú empezaste en Cuba. Sí, y empecé, fíjate, primero modelé y luego me fui de corista de un cantante a una gira en España. Ok. Y cuando llego a España, de los primeros castings que voy, porque fui a una agencia de modelos, dije, quiero ganar más dinerito, fue para Telemadrid y ahí inicié en la televisión española. Yo en Cuba nunca había ido, como programa de televisión no... Pues nunca me imaginé. Y cuando conocí en España estar frente a una cámara, me encantó. Me encantó, pero aparte la magia y todo. Esto es lo mío, dijiste. Yo dije, ay, a mí me gusta esto. Y recuerdo que antes de esa época y antes de ser modelo, yo le decía a mi papá, pues a lo mejor yo quisiera ser aeromosa. Y mi papá me decía, como, ¿por qué aeromosa? Y yo, porque, pues, está ahí la gente, ¿no? Y dicen, ¿para dónde? Y yo sentía que eso era como ser, no sé, siempre tenía que ver como con el público, ¿no? Y cuando era más chica, también en Cuba fue muy famosa Rafaela Carra. Claro. No, yo la imitaba. Mami, la de cien pesitos. Y qué bueno, imagínate que me hubiera tocado los tiempos de Anita, de ahorita a la Anita, de ahorita que se pone en el piso y ya ves cómo le hace a la fom. Qué bueno que fue Rafaela Carra. No, pero para ese tiempo era avanzadísima. Ella era disruptiva para su tiempo. Completamente. A mí me encantaba Rafael Acarra. Y bueno, entonces, fíjate, fue en esa época y tú la imitabas cantándola. Sí, y cantaba, bailaba. Recuerdo que mi mamá me llevaba a casa de las tías y me decía, ándale, Raquelita, ahorita haz el show, ¿vas, vas? Y yo, sí, permítame, me voy a cambiar. Ándale, nunca dijiste, ay, qué pena, ¿no? No, no, pues yo era mi momento estelar. Mi mamá me presentaba, entonces yo me sentía aquella, ¿no? ¡Qué locura! Sí, y ahora... Por eso le tomas tanto sabor a todo esto. Fue tu sueño siempre. Es lo que le digo a mi marido. A veces mi marido me dice, ¿por qué vas a tal evento? No te van a pagar. Y nada más vas a gastar, porque pues es el vestuario, el maquillaje. Y le digo, ¿a ti qué te importa? Le digo, yo voy feliz. Y me dice, ¿cómo? Y le digo, me dice, tienes tantos años de carrera. ¿Cómo? Y le digo, es que a mí me emociona igual si me pagan o no me pagan. No todos los artistas, ¿eh? Porque le digo, imagínate cuando yo estaba en mi casa, me pintaba la boca, me recogía el cabello. Y recuerdo que frente al espejo hacía mi show. O cuando estaba, mi mamá me llevaba con la familia. Y me aplaudían tres o cuatro. Y ahorita, imagínate el sábado en el teatro ferrocarrilero cuando salí, vi a la gente. Dije, no, pues ya estoy pagada. O sea, estoy como cuando era yo chica de siete, ocho años. Qué bonito. No más ahorita que con cincuenta. Pero yo siento como si... Estás estupenda. Gracias. Estás en un muy buen momento. Gracias. Todo lo que ha pasado en tu carrera desde el inicio, todo esto, bueno, estar en los realities. Sí, me ha aventado. Pero, ¿cómo te han servido finalmente? O sea, ya cuando haces el recuento de los años y de los daños, entonces dices, pues todo esto ha sido para construir a la Raquel Vigorra que yo veo ahora. Yo te veo con un... Siempre has sido una mujer muy segura. Pero ahora te noto unas características. Has crecido mucho, Raquel. Ay, gracias. Fíjate que también yo creo que con los años uno va agarrando hasta confianza, hasta para ponerte un vestido, hasta para pintarte los labios. Y eso que ya se hacen más delgados y caídos porque todo va cambiando. Todo va cayendo. Todo va cayendo. Todo, todo. Y sin embargo, uno va como que adquiriendo más seguridad en lo que uno es. Yo creo que uno se va convirtiendo... Te tienes que convertir en alguien mejor. Definitivamente. Trabajarlo. Claro. En mi caso también, ya le he del tener una familia, el tener una hija. Eso también me dio. Mira, yo tenía mucho miedo. Yo pensaba que no me iba a lograr embarazar porque cuando trato de embarazarme a los 40 años ya me agarró un poquito tarde. Siempre puse la carrera por delante. Así nos pasa a muchas. Sí. Y tengo muchas compañeras que se han quedado sin su sueño de ser mamá. Esta carrera... Pero tú lo lograste. Pero por poco y no. Bueno, pero lo lograste. Lo lograste. Y ¿sabes qué? No fue ni antes ni después de cuando tenía que ser para ti. Sí. Fíjate que... Estás disfrutando a tu hija. Y fíjate que en ese lapso donde yo pensaba que no lo iba a lograr. Ahí déjalo. Ahí déjalo porque vamos a regresar. Cuando tú mandes. Sí. Ya yo ando con la lágrima. Pero es que me encanta. Me encanta. Ya estoy en señora de las cinco. Venga, no. Venga, llorando porque va a hablar de la hija. Es Raquel Igorra. Deliciosa. Aquí en La Mujer Actual. Volvemos. Aunque tú me dejan visto. Dame una noche y te reconquisto. Hoy pago bien caro mi error. Quisiera pedirte perdón. Pero me falta valor. Me gana el orgullo de este corazón. Si pago bien caro mi error. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Hoy pago bien caro mi error.